¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ambra! ¡Un, dos, tres! 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 Había una vez un concurso sin patronatos absurdo del que hace tanto tiempo que el ateo era un muchacho que vivía en Santander donde los premios eran en pesetas y venía gente de la gran puñeta y el Pacoli era un chiquillo que tenía fleguillo y medía un metro diez y ahora también pero los tiempos fueron cambiando y el gran concurso se fue transformando como se transforma en mono Jesús bienvenido aunque mono, mono, mono ya lo es y pa' que vuelvan a recordarlo con los artistas de aquellos años ¡Hoy se los traigo a este teatro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Aquí estamos de nuevo otra vez! ¡Más contento que palete dentro de un cuartel! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Y ahora vamos a presentar a los tres! ¡Las parejas que concursan esta vez! ¡Un, dos, tres! ¡Buenas noches señoras y señores! ¡Bienvenidos a un, dos, tres! ¡Y como el programa de hoy va dedicado a Andalucía representando a Sevilla con más de un kilo de gomina en su melena ¡El Triana y el Magdalena! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Y representando a Catriz esta cita de plata donde hay! ¡Qué mamá! ¡Servando y Germán! ¡Un, dos, tres! ¡Aquí estamos de nuevo otra vez! ¡Otra vez! ¡Para echar un buen ratito con usted! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué penita de concurso en su presentación! ¡Un, dos, tres por cuatro! Y lo que sí vemos Narro es que han cambiado ha cambiado la temática de la presentación Exactamente, en preselección, en preliminares lo que hicieron es que iban con temas de Carnaval, las parejas eran personajes de Carnaval. Estaba Coro, Julio Pardo, Antonio Rivas, comparsa Carly y Zubiela y en Churigota iban el Loba y el Carna. Pero claro, como está aquí la tele y se ve en toda Andalucía, pues ya banderas de Andalucía y representantes de Sevilla, de Granada. Efectivamente, habrán cambiado el tema ese. A lo mejor me imagino que irán cambiando, tendrán varias ideas para seguir cambiando. Adelante, que pase nuestra guapísima zafata Rosa Linda con el sobre de la primera pregunta. ¡Azafata! ¡Azafata! ¡Azafata una más guapa que tú, la verdad! ¡Vete, pero descate! Y la primera pregunta del día de hoy va para la pareja formada por el Triana y el Macarena. ¡Ay! A ver, por 25 puntos del jurado, comunidades autónomas de España, como por ejemplo, Andalucía. Un, dos, tres, responde otra vez. ¡Azafata! 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 above they are, ver. Así responde Cali. ¡Qué arte! Y el que no lo había vivido, tiempo ha tenido De manera espontánea El himno de Andalucía Interpretado por el público Cómo nos tira, cómo nos tira esto Qué bárbaro Este es el choza, estaba viendo agua Sí, el choza, correcto, exactamente Con cicuta, hay que ver En la infancia Esto lo vimos en la infancia Cuando había dos canales nada más Incluso yo en blanco y negro Claro, en blanco y negro El compoeta El color vimos mucho después Cuando de niño veíamos esto Era en blanco y negro Y bueno, aquí En concreto en la provincia de Cádiz La segunda cadena tardó en llegar Pero estuvimos con una cadera Hasta los años 80 casi Hasta los años 80, sí, sí La segunda cadena tardó en llegar Y luego por la segunda cadena Fue por donde se empezó a transmitir Parcialmente Durante un par de horas El carnaval Es verdad Adelante que pase nuestra guapísima azafata Con el sobre de la segunda pregunta Esta vez Azafata 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 Esto es lo que azafata En Cádiz Vamos Y musa Y musa A ver Y la segunda pregunta de hoy Va para la pareja formada Por Elé Finel Y el Que Azafata 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 Déjame encender las luces Para verte la carita Que la mirada se cruce Y decirte una cosita Y sin que alarga la vida reírse Y tarda más en morir Y no hay mayor motivo Por el que canto y escribo Que alargártela yo a ti Aunque tú alargas la mía Cuando hago una tontería Y te veo sonreír Que tú disfrutes media hora Buen amigo Es mi tortura Cuatro meses que daño Pero si logro que lo pases bien conmigo Como un chiquillo de alegría Me voy llorando Con tu sonrisa Soy el más feliz del mundo Y si me aplaudes Ni te cuento Ni te digo Voy aquí Y es por eso amigo mío Que el sombrero Hoy me quito aquí Por el Sheri Por el Vera Por el Celu Y por Manoli Por el Lode Por el Yu Yu Y por tanto que no están aquí Que hoy aquí Cojo y me quito el sombrero Por tantísimos chirigoteros Que no tienen miedo De hacer el idiota Y a cambio querido amigo Hacen que te ríen A largar la vida Con su chirigota Con su chirigota Con su chirigota Mira qué plano del paya Mira qué plano del paya Respondiendo con sus palmas A este homenaje A este homenaje a los chirigoteros Sí Qué bonito Qué bonito Bonita letra del amigo Del amigo Soza Sí señor Lo que hay que ver Como dice el Yu Yu Esto es un cachondeo muy serio Sí, sí, sí El sacarlo del chirigotero Es un cachondeo muy serio Porque lo que dice Shorts and Empresorone Los cuatro meses que nos pegamos Para luego veintitantos minutos ahí Y hacer reír a la gente No, y arriesgarte Arriesgarte a que nos guste Exactamente O sea, se sufre mucho Tú siempre crees que llevas Que llevas lo mejor del mundo Y luego ves la reacción de la gente Y ya Y dices tú ¿Qué ha pasado? Ya te vas dando cuenta de la realidad Tanto para bien como para mal Se nota cuando vas a triunfar Y cuando no vas a llegar A donde tú querías Y se nota muy pronto Porque el público es soberano Y al final la gente Es la que marca la pauta Fíjate si yo soy malo Pero malo, malo, malo Lo digo sin despotismo He cogido y bote a Rao Y las dos veces que he votado Pa' putearme a mí mismo Si aparco en carga y descarga Yo mismo llamo a la crúa Y me denuncio mi luché Y luego mi barcarranza Voy con la bandera de Jerez Yo podría ser por lo menos Ingeniero posiduano Pero soy autónomo Pa' verme si caigo malo Fíjate si soy malo Que tengo cinco niños varones Porque antes de hacerlo Cojo y me pico todos los condones Fíjate si soy malo, malo Y si yo tengo cacarucas O más malo, juzgargarín Que va más tarde, bolíos de puta Aquí los venenos, el premio Lo importante es pasarlo bien Por eso nos conformamos Con el uno, el dos o el tres ¡Ajá! ¡Histo otra vez! ¡Histo otra vez! Ahora se ha puesto de moda Ahora se ha puesto de moda Que la gente de repente Haga un manequichale Lo han hecho en la Casa Blanca Haga un equipo de turbo Y grupos de carnavales Yo iba por la calle Nueva Cuando vi un manequichale Que se venía pa' mí Y era la Santa Cena Que iba bajando San Agustín ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que ver, hay que ver! ¡Hay que ver estos concursantes! ¡Cómo se les va la bola! ¡Chiquillo! A la izquierda de adelante Que se coméis la zarola Y es que esta de moda Quedarse un rato Ha sido tieso Como si alguien tuviese Metido un palo Dentro del sieso Todo el grupo se queda Unos segundos Súper inmóvil Mientras un caraote Lo va grabando Toco en el móvil Yo no sé pa' qué sirve eso Yo no sé pa' qué coño vale Pero así nos vamos a quedar Como nos pasemos a semifinales ¡Aquí y los bebés! ¡Vamos! No sé pa' qué pasarlo ¡Eh, eh! Por eso no conformamos ¡Aquí y los bebés! Con el 1, el 2, o el 3 ¡Ah! El manekin challenge Para avisar a los jurados De que se pueden quedar así de tiesos Ser cogidos Si lo pasan, si lo pasan Además que cuando cuando tienes todas las expectativas de que te vas a pasar y te quedas fuera te queda todo, peor que es de maniquechalengue te queda con la cara para los tías y es tremendo, tiene que ser tremendo porque después de tantos sacrificios tantos meses de ensayo, tanto frío, la Navidad sacrificada y que Manolo que la semifinal está más cara que la más con el nivel que hay de Chiricota este año y 8 que van a pasar puede haber mañana grandes babusazos aquí en la Plaza Frajela puede haber va a ser dramático en algunos casos va a ser dramático porque es que algunos, algunas muy buenas se van a quedar afuera vamos a escuchar el popurrí de qué penita de concurso la Chiricota que cierra la función de esta noche papá, 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 papá no hay otro concurso en la historia que sea mejor que el 1, 2, 3 piense y haga memoria por eso volvemos otra vez los que hay ahora son muy malos no tienen ni comparación nada ahora se los recordamos ponga mucha atención ponga mucha atención saber y ganar cuando el concursito Dios mío de mi alma se va a terminar que acabe de una vez que ha almorzado más veces ya con Jordi Hurtado que con mi mujer Ganar洲 tiene un concurso de sevillanas na' más de sevillanas na' más Ganar洲 tiene un concurso de sevillanas na' más y por si no te lo han dicho Ganar洲 tiene un concurso de sevillanas na' más de sevillanas na' más Donde la María del Monte lo presenta con solera Y bailando sevillana parece una hormigonera Parece una hormigonera, vive de todo el jurado Quien le pone más empeño y al que le cabe en el ano Todo Pepe el Marisbeño Todo Pepe el Marisbeño, que es el otro del jurado Que es un jugador que canta y al que el polvo del camino Se cumbeando y suele cantar Canta, canta sevillana, que en Sevilla hay que morir Por eso en el metagoto, estatua Sevilla corrí El gordo aquel Tiene un hermano mucho más gordo que él Que en el concurso ese de ahora caigo Se presentó y allí fue 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 Iba muy bien Cuando la pregunta acertaba del tirón Pero le preguntaron dónde estaba el Decatrón Y falló Y falló Y se cayó Y allí fue 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 Desde un helicóptero al agua los tiran y ellos van nadando hasta llegar a la orilla. Cuando el Dionis allí se tiró, en la isla de Alnao el hijo puta se coló, sí señor. La voz, en el concurso ese de la voz, cogí un año y me presenté y no ve a tú la que yo leí, cuando yo empecé a meter la voz. Manera, mientras cantaba a mi manera, me emocioné y empecé a apretar y en vez de maluco a Alejandro Sanz, se dio la vuelta a la grabantera. Me dijo Melendi, les quiero a mi equipa, porque eres de Cádiz y allí hay que mamar, porque no te falta gracia y no te falta compás y porque vienes de Cádiz y allí hay que a mi equipa no me va a faltar. Al concurso ese de pasapalabra, un buen día Paqui Rín se presentó, le pusieron pa' que hicieran lo del rojo, y con yo el hijo puta y con café se lo comió. Sergio Ramos fue también la semana después, le pusieron el rojo pa' que lo hiciera él, a todo el mundo le dan dos minutos o tres, y al pa' que lo acabaran le dieron noventa y tres. En el concur, concur, concurso de Masterchef, un plato original tú tienes que hacer. ¿Yo? En el concurso de Masterchef, un plato original tú tienes que hacer. Sumer con tubérculo en agua caliente. ¿Pero cuánto tiempo? A esa que se arrende, añado un anfibio, pescado en la playa. ¿Qué tipo de anfibio? A tu no caballa, quita la hortaliza, quita la cebolla. ¡Cuida con los dedos! ¡Esa es un chorrillo de aceite de vinagre, la sal de un puñado, esa se la parte deja que se enfríe y lo tienes ya. Mi plato, mi plato original. Déjate de tontería, déjate de tontería, que tú has chocado pa' liñar. ¡Y... ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Hole! ¡Vamos! 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 ¡Alfa! ¡Vira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias por todo! ¡Vámonos, señores! ¡Olé! ¡Muchas gracias! Menos concurso que más quiero Por ser tan golfo y tan canalla Con el que me quito el sombrero Ese es el concurso del falla Donde los dioses se hacen hombre Para cantar de su odisea Y en el olimpo de las coplas, por conquistarte se pelean Donde una letra hecha con el corazón, tiene más fuerza que el sonido de un cañón Donde las armas son tambores y guitarras, con obras por munición Donde hay un paraíso con forma de gallinero, que te llevarán volando o te negará el primero Donde artistas de renombre lloran como los chiquillos, cuando el patio de butaca le torea su estribillo Donde el premio por un año te hace ser el rey del mundo, porque ganar en el falla es como ser importante Que hay un concurso señores, que es patrimonio de la humanidad Que es el concurso del falla, el concurso de Cádiz de mi carnaval Que hay un concurso señores, que es patrimonio de la humanidad Que es el concurso del falla, el concurso de Cádiz de mi carnaval Un, dos, tres, un, dos, tres Si ustedes no quieren volveré otra vez Ahí tenemos el final del repertorio de Quepenita de concurso Que cierra esta quinta función de la fase de cuartos del Coac 2017 La Chirigota de José Miguel Choza, ¿qué te ha parecido la rosa? Muy bien, muy bien, me parece un pase Aforzando por todo Así que José Miguel Choza ya causó muy buena impresión en preliminares Y bueno, aquí ha mantenido el nivel bastante bien Yo a Miguel le deseo lo mejor porque he salido con él Y porque me parece un tío, además un tío que canta muy bien Un tío que tiene muy buenos oídos Con un oído espectacular, ¿eh? La verdad que el tío es muy machacón, muy trabajador